Hola amigos, soy el pastor Doug Bachelor y vamos a reunirnos y hablar sobre nuestra pregunta bíblica de la semana ahora mismo. Estamos tratando de hacerlo cada semana. Si tienen una pregunta bíblica y quieren enviárnosla, tratamos de tomar algunas de las preguntas bíblicas más populares, las que recibimos con más frecuencia, que esperamos sean edificantes para mucha gente, dar una respuesta concisa, proporcionar un poco de material de apoyo. Puedes hacer tus preguntas aquí en mi página de Facebook. Periódicamente, después de publicarlas, trataré de responder algunas de las preguntas que pueden tener a continuación sobre las respuestas que doy. Y esto no está guionado. Trato de hacerlo mejor improvisando. Bien, la pregunta de hoy es, ¿Quién es el arcángel Miguel? Recibimos mucho esa pregunta. Algunas personas quedan totalmente sorprendidas cuando me escuchan decir que creo que el arcángel Miguel es Cristo. Yo no creo que Jesús sea un ángel. Pienso que la gente malinterpreta lo que quiere decir la Biblia cuando dice Miguel el arcángel. En primer lugar, el propio título. Y a veces la gente piensa, bueno, está Miguel arcángel y está Rafael. En ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra Rafael. Eso es una invención de la tradición. A Miguel se lo menciona muchas veces. Siempre se le dice el arcángel. El nombre Miguel en la Biblia significa el que es como Dios. El profijo arc significa el principal o el máximo. Y ángel significa mensajero. Así que el mismo nombre arcángel Miguel significa el principal mensajero que es como Dios. Aparece en Daniel y en Apocalipsis, mayormente en el Antiguo Testamento. A veces es el ángel del Señor. De paso, esta no es la enseñanza de alguna denominación en particular. Muchos de los grandes eruditos bíblicos protestantes como Matthew Henry creen que Miguel es una cristofanía de Jesús en el Antiguo Testamento. Se dice cristofanía cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento. Jesús a menudo aparecía como el ángel del Señor o como el arcángel Miguel. Y solo algunos ejemplos rápidos que usted encontrará. Usted lee allí en Tesalonicenses, dice, el Señor mismo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. El Señor tiene la voz del arcángel. Vemos en Apocalipsis capítulo 12 que hay una guerra en el cielo entre Miguel y el dragón. Bien, el dragón es claramente un nombre simbólico para el diablo. En el mismo capítulo dice, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Se le dice dragón. Miguel es el nombre simbólico para el príncipe de príncipes, que es Cristo. Jesús y sus ángeles lucharon contra el dragón, el diablo y sus ángeles. Pueden leer en el libro de Judas, donde dice que Miguel viene a resucitar a Moisés. Judas 1.9. Así que, ¿quién es la resurrección y la vida? Es Jesús. Si vamos a Daniel capítulo 12, nos dice que, al final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el que se levanta como nuestro intercesor, como nuestro abogado? Ese es Cristo. Y dice que cuando Él se levanta, significa que el juicio ha cesado. Hay un gran tiempo de angustia como nunca lo hubo. Ese poder no está en manos de un ángel. Usted mira en la historia donde Moisés dice, el ángel del Señor se le apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Lo llama el ángel del Señor. Y después dice que él mismo se identifica como Dios y dice, quita tu calzado de tus pies. También pueden leer donde el ángel del Señor se le apareció a Josué como capitán del ejército del Señor. La misma forma en que aparece en Apocalipsis. Le dice a Josué, quita el calzado de tus pies. Y él adora. No se supone que adoremos a los ángeles. Te dice eso en el capítulo 19 de Apocalipsis. Juan se inclina para adorar a un ángel. Él dice, no lo hagas, solo adora a Dios. Soy de tus compañeros de servicio. Por lo tanto, el hecho de que este ángel, Miguel reciba adoración. En el mandamiento dice, solo debes adorar a Dios. Nos dice, es simplemente Miguel el arcángel. Es simplemente un nombre del Antiguo Testamento que aparece un par de veces en el Nuevo Testamento de cómo Cristo se apareció a su pueblo antes de su encarnación. Es el mensajero más grande que vino como el ángel del Señor. Cuando se le apareció a los padres de Sansón, dice, el ángel del Señor. Ellos preguntaron por su nombre y respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El ángel del Señor se le aparece a Agar y después descubrimos que es Dios que habló a Agar. Jacob lucha con el ángel del Señor y Jacob dice, he visto a Dios. Así que Miguel el arcángel es uno de los títulos de Cristo cuando aparece principalmente en el Antiguo Testamento. Y no, él no tiene plumas y alas. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Es el Dios eterno, omnisciente, omnipresente. La palabra arcángel solo significa el más grande mensajero con el mensaje más grande. Si leen, oh, un pensamiento más. Está en Daniel capítulo 10. Habla de él como uno de los principales mensajeros. Dice que es solo uno de los ángeles. La palabra uno, ahí es ehad. Y la palabra ehad significa principal. ¿Cómo llamaríamos a la esposa del presidente? La primera dama. Y eso significa, eso no significa que ella sea la primera secuencialmente o que, ya saben, en orden numérico, está hablando de la posición más alta. Así que cuando en Daniel se habla de Miguel en el capítulo 10, que es uno de, significa que es el principal de, el primero de. Ahora hay mucho más sobre este tema que puedo compartir y tengo varios de los versículos en Daniel de los que también hablo. Solo pidan nuestro libro, ¿Quién es el arcángel Miguel? Estudiamos varios de los versículos que compartí y muchos más en este libro. Pueden descargarlo gratuitamente en el sitio web de Amazing Facts Latino o probablemente pueden llamar y pedir su propio ejemplar personal. Dios los bendiga hasta que volvamos a estudiar juntos. Si tienen preguntas sobre esta pregunta o comentarios, trataré de interactuar un poco más con eso en mi página de Facebook.